Buenas tardes, bienvenidos nuevamente a nuestro canal Cotilleando, yo soy el Chime Cotilla y aquí tenemos a nuestro lado a nuestro amigo El Mudito hoy trataremos un chime musical en el cual hablaremos del cantante Chris Andreu el cual lanza Natural, es un tema que ya cuenta con un millón de reproducciones desde la creación de este nuevo vídeo, el cual se puede ver y escuchar en su canal de Youtube oficial Chris Andreu, que cuenta ya con 76.000 suscriptores y seguidores también comentaros que os dejaremos la canción íntegra, la letra, al finalizar este chime musical para que sepáis de qué tratar la misma canción de Natural os damos la bienvenida aquí en Cotilleando y antes de empezar os pedimos por favor que nos dejéis un like, que os suscribáis a nuestro canal Cotilleando y activéis la campanita de notificaciones para recibir todos nuestros chimes musicales que hacemos a diario Chris Andreu estrenó un último hit llamado y titulado Natural está disponible en su canal de Youtube junto a un vídeo oficial y toda la música también está en las plataformas digitales el tema tiene un gran flow, veas de calidad y te pondrá seguramente a bailar en el momento de escucharlo al mejor ritmo de este gran género musical Chris Andreu, cuyo nombre de nacimiento es Christian Andrés Pérez Alvarado es un cantante puertorriqueño del reggaetón el nació en Peñuelas, Puerto Rico en el año 2000 bueno reconocimiento tras estrenar el sencillo The A Shorty escrito por él y Linares Music quien también es parte de la base Music Group casa discográfica propiedad del cantante y productor Boricua Wishi Chris Andreu se ha destacado por sus interpretaciones en el género urbano específicamente sobre todo en el ámbito del reggaetón el cantante gracias al uso estratégico de las plataformas como SoundCloud y Youtube se ha abierto paso en esta gran industria musical su carrera cuenta con el apoyo del reggaetonero Wishi y su empresa discográfica La Base Music Group bueno chicos, si sois fan de este gran cantante Chris Andreu por favor déjanos saber aquí en la caja de comentarios cuáles son los temas que os gustan más de él y antes de despedirnos por favor os pedimos que nos dejéis un like que os suscribáis a nuestro canal cotilleando y por favor no olvidar activar la campanita de notificaciones para recibir todos nuestros chimes musicales que siempre hacemos a diario aquí a continuación os dejaremos la letra íntegra de natural para que sepáis de qué trata esta letra y podéis comentarlo aquí también en la caja de comentarios nos despedimos ya en cotilleando tanto el chisme cotillac como el mudito saludos y hasta pronto chao 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 cha Gracias por ver el video.